Pero, mundo de mi mundo, amor, de tu mundo y mi mundo, amor, entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame, y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste en mi camino, ahora creo que en el destino tenerte, por siempre contigo. Pero más suerte es quererte tanto, y que te sientas lo mismo. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste en mi camino, ahora creo que en el destino tenerte, por siempre contigo. Cuando llovió, pero más suerte es quererte tanto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!